Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 El número ocho, segunda balota. El número dos, tercera balota. Y el número seis, en la cuarta balota. Tres, ocho, dos, seis. Treinta y ocho, veintiséis. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. ¡Feliz noche!